El señor Mario Delgado lo que tiene que hacer es dedicarse a trabajar, a construir por este país. Lo único que hizo y lo único que hace Mario Delgado, con esas declaraciones irresponsables, irreverentes, que no se pueden permitir, lo único que hace Mario es cerrar la puerta al diálogo con nosotros. Porque es una falta de respeto y hoy quiero precisarlo. En el tema de la reforma energética, el FRIF fue muy claro. Una cosa es lo legislativo y otra cosa es la arena electoral. En el tema de la reforma energética, el FRIF fue muy claro. Nosotros iríamos al debate, a la apertura, a la discusión total. Es un tema técnico, es un tema fundamental y hoy se lo decimos a Morena. Seguimos en la apertura y en la discusión siempre el Parlamento abierto, pero nosotros no vamos a discutir ni un tema que no sea después del proceso electoral. ¡Suscríbete al canal!